Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de este día, acá lo más importante de los famosos nacionales, comenzamos. El conocido presentador deportivo Fernando Palomo nos hizo retroceder en el tiempo, ya que en sus redes sociales puso una foto de él cuando era un niño. Con un short, una camisa que decía yo amo a El Salvador y acompañado de su mascota, Fernando dijo, nos ponemos las pilas. Sus seguidores, por cierto, le dijeron que es un gran salvadoreño y que nos representa dignamente en el mundo televisivo. La medellista de oro panamericana Paulina Zamora se mantiene en forma en cuarentena con su infaltable pole dance. Además, con este clima, cuando el frío es un poco más sensible, Nina trata de que su cuerpo no se enfríe y realiza las conocidas y sexys rutinas en el tubo para mantener flexibles sus músculos. El conocido presentador de Domingo para Todos, Daniel Rux, también hizo un retorno al pasado, llegando a la década de los 90, con esta foto donde aparece muy joven apoyando en un partido al equipo de sus amores, Luis Ángel Firpo. No especificó la fecha exacta, pero sabemos que apoya a los pamperos desde que vino a vivir aquí a El Salvador. La Tenchi Seliver demuestra que puede bailar el serrucho muy a su estilo. Este personaje salvadoreño hace reír a carcajadas a todos sus seguidores, y qué mejor que bailando de manera graciosa al ritmo de esta pegajosa canción. Vaya abdomen de acero muy marcado que presume la presentadora de Viva la Mañana, Andrea Mariona. La presentadora siempre comparte su día a día con sus fans. Además, es sabido de que mantiene un régimen de ejercicios y come saludable para mantener esa figura envidiable que muchos y muchas admiran en la televisión nacional. Muy bien por ella. De verdad de que Andreita mantiene una figura espectacular. Yo me despido hasta acá invitándole para que nos sintonice en una próxima ocasión. Haga caso de lo que dicen las autoridades e infórmese a través de las diversas plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.